De Alrocedo voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alrocedo voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alrocedo voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la mamita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz que yo me quiero setar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De Alrocedo voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alrocedo voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alrocedo voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alrocedo voy para Macané, llego a Puerto 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 voy para Macané, llego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el puñal del acero, funda la espada. Guantanamera, Guadirá, Guantanamera. Guantanamera, Guadirá, Guantanamera. Yo sé de un pesar profundo, entre las penas y nombres. Yo sé de un pesar profundo, entre las penas y nombres. La esclavitud de los hombres, es la gran pena del mundo. Guantanamera, yo soy Guadirá, Guantanamera. Que por todo el mundo, oye, en Guantanamera yo soy. Canto a los bares palmeras. Amo un sombrero de juano y una guayabera. Guantanamera, y canto el son hasta afuera. Pero como me gusta Guantanamera. A ti te voy a cantar, mamá. Repite el coro que dice Guajirá. 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 Guajirá.